Solo daños materiales fue el resultado del choque entre tres camionetas en la calle Luis Reina. El accidente ocurrió en días pasados sobre la calle Luis Reina cuando una camioneta en color negro, marca Ford Expedition, se impactó contra una camioneta Ford Ranger y una Nissan en color arena. De acuerdo al reporte de los hechos, el conductor presunto responsable, además de viajar a velocidad inmoderada, también había ingerido bebidas alcohólicas. Policías municipales y elementos de tránsito municipal se hicieron presentes en el lugar para conocer del suceso. Paramédicos de SAMU revisaron a los ocupantes de los vehículos, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. El presunto responsable y uno de los vehículos fueron llevados ante el juez municipal, mientras que los dos restantes fueron trasladados por gruas en turno al corralón municipal, donde le darían seguimiento al caso.